Bienvenido a tu canal HolaCharlis, el canal que siempre te mantiene al tanto de lo que pasa en República Dominicana. Y mira este caso que ocurrió justamente hoy en Jarabacoa, donde un ingeniero aparece muerto en su propia residencia y su esposa también está herida de gravedad. Y esto como dice un viejo refrán, que cuando tú le das pan al perro ajeno, también pierde el pan y el perro. Y de vez en cuando este perro te muerde. Y esto fue exactamente lo que le pasó a esta familia. El ingeniero Miguel Abreu Adames, de 62 años, fue asesinado según informaciones preliminales de la Policía Nacional. Fue asesinado por un empleado, oye eso, por un empleado de la casa. Y también este mismo hirió a la señora de la casa. El victimario lleva como nombre Gerson Bienvenido de la Cruz, de 27 años. Según informó la policía, este sujeto era empleado de la casa. Y este hecho fue muy lamentable, donde se puede apreciar acá en el contenido, donde las personas se sienten muy consternadas con esta situación de la muerte del ingeniero, del ingeniero Miguel Abreu. Y además de eso, señores, hay otro que prendió a la huida entre los victimarios. Se encuentra uno que hasta el momento se desconoce el nombre y el paradero. Pero esperemos que en las próximas horas la justicia arroje un poco más de información acerca de este otro victimario que tuvo que ver con la muerte del ingeniero y de la herida de la señora que más tarde fue trasladada a una clínica. Y hasta el momento, pues no hay mucha información de cómo se encuentra el estado de salud de la señora. Pero esperemos que se encuentre bien, porque lamentablemente ya hubo una pérdida, perdió a su pareja por, ¿sabes Dios por qué? Tal vez por uno, dos o tres chelitos, o la persona quiso robar o algo así. Pero el hecho es que este tipo de acto no justifica que se le quite la vida a una persona y se hiera a la otra. Bueno, señores, ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal Hola Charlies.